Bueno, yo creo que se puede ver en Vodafone y en Orange y en Retecal, que la tienen. Bueno, yo creo que estos son los problemas cuando suele haber un cambio de operador que tiene los derechos, y más en la circunstancia que se está dando ahora de las telecomunicaciones. A estos derechos antes los estaban en la plataforma de Movistar Plus, que era Digital Plus, ahora están en otras plataformas y bueno, pues siempre coge desprevenido a aficionados. Yo creo que seguramente en dos semanas esto no volverá a pasar y no cogerá desprevenido a aficionados porque los que quieran seguir viendo la Champions, pues los verán, se pasarán a otras plataformas de pago. Las exclusividades el fin de semana sí que creo que se deben mantener. Yo creo que es un producto que en otras partes del mundo el resumen exclusivo el fin de semana genera unas buenas audiencias y un buen retorno económico a las ligas. Y a lo mejor lo que estamos trabajando es, entre semana, que los resúmenes no sean en exclusiva. Eso es un poco más el proyecto que tenía la liga en la cabeza. Sobre Gorka Villar no tengo nada en contra, me parece una extraordinaria de chaval, una extraordinaria de persona. Pero bueno, los hechos de los que le acusan, por desgracia, son hechos que suelen ser habituales en estas instituciones internacionales. Esto de amenazar cuando vas a intentar defender tus derechos ante los tribunales, que es lo que debe hacer un ciudadano normal, pues que te venga una Comembol, una FIFA, diciendo que si vas te expulsamos o si no, no te hacemos esto, pues esos los hechos, por desgracia, son habituales. Y más que yo mi candidato, lo que sí creo que hay gente interesada en acceder a la relación española de fútbol, con los cuales uno mantiene contacto y vamos a ver cuál será la persona idónea. Pero yo creo que va a haber alternativa y además alternativa ganadora.